Bienvenidos a mi canal, yo soy Jorge de la ciudad de Guadalajara, muchísimas gracias por ver este video pero también muchas gracias si esta es la primera vez que te das una vuelta por mi canal déjame decirte que creo que llegas en un buen momento, porque este es el 14 del mes de abril lo que significa que el día de mañana estaré llegando justo a la mitad de un reto que yo me puse para estar produciendo un video nuevo durante cada día del mes y como quiero empezar a celebrar desde hoy me puse a revisar en varios canales de YouTube que me gustan mucho tratando de encontrar algo de inspiración para el video de hoy y me encontré con un tema que me gustó mucho, se llama el tag de las 25 cosas que no sabes sobre mi y como creo que el título se explica solo, comenzamos El primer disco que compré con mi dinero, es decir que no fue con el patrocinio de mis papás fue Nevermind de Nirvana me encantan los juegos de mesa, puedo pasar horas con ellos, alguna vez nos podemos juntar a jugar soy muy fan de las tortugas ninja, la neta tengo una colección bien chida de juguetes y de figuras de acción alguna vez te la voy a mostrar no soporto que una persona llore por dolor, me afecta tanto que me pongo a llorar yo también el libro que más miedo me ha dado es el resplandor de Stephen King incluso me dejó con una paranoia durante varios días mi cerveza favorita se llama Heineken, me encanta detesto, odio profundamente el chamoy guácala mi personaje favorito de Disney es el pato Donald mi equipo de superhéroes favoritos son los cuatro fantásticos de Marvel por eso odio que no hayan podido hacer con ellos una buena película hasta el momento me encanta lo que se considera como tecnología obsoleta tengo una colección tremenda de películas en VHS alguna vez te la voy a mostrar mi disco favorito de los Beatles es Robert Soul lo puedo escuchar todos los días la película que siempre me va a hacer llorar se llama It's a Wonderful Life que bello es vivir mi disco favorito es de los Beach Boys y se llama Pet Sounds le tengo miedo a las alturas por ahí de un piso 12 si me asomo me empiezo a sudar y me da muchísimo miedo una banda que no soporto pero que creo que a todo el mundo le gusta es Beirut los odio soy fan de los nuevos cómics de Archie están chidísimos tengo un Nintendo 3DS color rosa que me encanta porque luego me pongo a jugarlo y muchísima gente se me queda viendo como que pedo con ese güey con su videojuego rosa mi personaje de cómics favorito es Superman tengo una pecera y en ella viven varios guppies me encantan los guppies una vez lloré con un episodio de Gravity Falls tengo una gran colección de videojuegos retro por el que me costó más trabajo conseguir en buen estado es este The Legend of Zelda que brilla como si fuera 1980 mi vieron favorito es Paul McCartney ya lo vi en concierto y me la pasé llorando como quinceañera en concierto de One Direction me gusta muchísimo este disco de Taylor Swift la película que nunca me canso de ver es Tiburón de Steven Spielberg nació un 10 de Octubre lo que me convierte en Libra si ustedes creen en todos esos rollos del Zodíaco pues ahí tienen un poquito de información sobre mí y ya con eso terminamos el video por hoy son 25 cosas que probablemente tú no sabías sobre mí pero para que yo te conozca a ti hace falta que me dejes un comentario aquí abajo y me digas si te están gustando mis videos que me sugieras algunos temas la verdad es que no es sencillo cada día estar proponiendo algo nuevo entonces estaría chido que tú también de repente te des una vuelta por aquí abajo en los comentarios y me dejes algunas sugerencias estas neta siempre van a ser bienvenidas muchísimas gracias por ver este nuevo video yo soy Jorge de la ciudad de Guadalajara síganme en todas las redes sociales me vas a encontrar como Cuacarraquear y nos vemos mañana hasta pronto Chau